1082 El banquillo de Zaragoza se mueve con la sustitución de Ollarsun por Eguaras, 1076 Cambio en las filas de Zaragoza, Vinicius Araujo reemplaza a Iglesias. 1076 El colegiado estima excesiva la acción de Vicoro, Lorca FC, y le expulsa del partido. 1073 Cambio en las filas de Lorca FC, Frank Cruz reemplaza a Degard, 1066 Cambio en Lorca FC, se marcha Ojeda y entra en su lugar Nasuti. 1066 Cambio en Lorca FC, se marcha Brown y entra en su lugar Javi Muñoz. 1065 El colegiado decide amonestar a Vicoro, Lorca FC, 1059 Gul, lo consigue el jugador Perone, Zaragoza. 1056 Gol, Gol, Gol de Noguera, Lorca FC, se mueve el marcador, 1046 El colegiado señala el inicio de este periodo. 1045 Final de este periodo del partido, 1021 Gul de Iglesias para Zaragoza, 1018 Gul, lo consigue el jugador Papunasvili, Zaragoza, 1001 El colegiado señala el inicio de este periodo. Gracias por ver el video.